Hoy es la reunión donde se presentan quienes constituyen, quienes reunieron los requisitos para participar formalmente de este Parlamento de las Mujeres. Son organizaciones que tienen en sus estatutos la defensa de los derechos de las mujeres y la perspectiva de género, el tema de la igualdad entre los géneros. Hoy se presentan y plantean las propuestas, ya sea de ley, de campañas, de programas, de políticas públicas, propuestas que cada organización elaboró y que viene reclamando, impulsando desde hace tiempo, o que han preparado para este particular evento. Después, en las semanas, y vamos a elegir una comisión, se va a elegir el propio Parlamento, una comisión, autoridades del Parlamento de las Mujeres, electas entre sus pares en estas 60 organizaciones de mujeres. La idea es después sistematizar todas las propuestas y llegar a una segunda jornada, que es la jornada resolutiva, en la cual se votan las propuestas que fueron hoy presentadas. Hoy es el Día de Acción por la Salud de las Mujeres y, por supuesto, en la Ciudad de Buenos Aires, desde la legislatura, tanto la Comisión de Igualdad, que yo presido, como la Comisión de Mujer, hemos resuelto proteger, de alguna manera, la metodología de participación activa. Y como ya se había planteado en la preparatoria del Parlamento de las Mujeres, vamos a constituir hoy con autoridades. Y este Parlamento de las Mujeres, que hoy van a ocupar 60 bancas, va a poder hablar, presentar proyectos y, fundamentalmente, tomar la palabra de la igualdad en la ciudad desde la sociedad civil, desde la ciudadanía. Por supuesto, hoy vamos a hacer un eje fundamental en temas que tienen que ver con la salud de las mujeres. En la Ciudad de Buenos Aires todavía no hay educación sexual en todas las escuelas, a pesar de que hay una ley nacional y una ley de la ciudad. En la Ciudad de Buenos Aires no hemos logrado que el Ministerio de Salud de la Ciudad nos dé la información actualizada, desagregada, de cuál es el uso que las mujeres hacemos de preservativos, anticonceptivos, otros métodos, anticoncepción quirúrgica. No tenemos los datos estadísticos de los abortos no punibles en la Ciudad de Buenos Aires, que, como ustedes saben, más allá del fallo de la Corte, tenemos la garantía de que en la ciudad tiene que aplicarse este fallo directamente y, además, porque tenemos un decreto reglamentario. No hemos logrado que en la ciudad se sancione la ley de abortos no punibles ni la ley de reproducción asistida, que es realmente una demanda muy importante.